Hay gente que se ha acercado de estos partidos que por ahí son aliancistas, que buscan alianzas, que buscan incorporarse. Ha tenido charlas, teniendo en cuenta que hay un margen de tiempo, y esto como para ir acomodándose. ¿Cómo va ese diálogo con sectores? Hay diálogo con algunos, lo que pasa es que todavía como estaba como muy sin definir, digamos, un poco el tema que pasaba en el frente, creo que por ahí eso también hace que se retrase el otro, ¿no? Lo que yo estaba pensando mientras ustedes hablaban de este tema de las alianzas, de las colectoras, yo creo que hay que ver también, es difícil de distinguir, ¿no? Lo que es un, es decir, uno propone una lista, propone un programa, se supone, ¿no? Entonces, si de repente se junta con otras fuerzas, también tiene que haber cierta coincidencia con el programa, porque si no es como que es una cosa meramente coyuntural y después el problema tenés cuando llegás al gobierno, ¿no? Donde uno tiene un criterio, el otro tiene otro, eso es otra historia también. Hay que tener cuidado, es decir, más o menos... O sea, la alianza te ayuda a llegar, porque cuando llegaste de compromiso con... No solamente se trata de ganas, sino de gobernar. Ojo que muchos, por eso se han transformado en verdaderos escándalos, a nivel nacional en su momento menes. Entonces, detrás de eso vienen también las apetencias personales, ahí es donde surge el problema. También se hablará, pero lo que se diría en el fundamental. Claro, tiene que haber alguna coincidencia de lo programático, por lo menos, porque si no, cuando vamos al operativo a hacer agua por todos lados. Entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, más allá de esto que decís vos, de las negociaciones... Que son lógicas, ¿no? Dentro de que en estos tiempos políticos son lógicas. No, tal cual, por eso, pero creo que tiene que haber, como me parece a mí como una cosa de, por lo menos, de programa discutido, consensuado y estudiado, ¿no? Si no, yo creo que es muy difícil después, no solamente se trata de ganar, sino después hay que gobernar. Y gobernar, no podés gobernar a lo mejor. O sea, estarías gobernando en disidencia con tu misma gente. Con tu misma gente. Baja, ¿no? Sí, no, no, totalmente. No solamente el trabajo, sino las capacidades de cada uno, avizorar a ese tipo de personas, detectarlas, incluirlas en el proyecto, porque son valores importantes. Por ahí son, como dice Bocha, es decir, gente que no directamente en una actividad política, sí, pero desde lo técnico el soporte es fundamental. Es decir, si vos no tenés... O sea, el intendente no es que sabe de todo. O sea, ¿entendés? O sea, necesitas para cada materia. Así sepas, así sepas, tampoco podés andar verseando por la vida. Es decir, vos tenés que tener un sustento técnico cada cosa que vos vas a hablar. Vamos a suponer que sepas. El tema es que puedas, porque eres una sola persona. No, el mejor intendente, en realidad, creo que en muchos órdenes de la vida, fundamentalmente en la política, no es una cuestión simplemente de inteligencia, sino de creatividad. Sí. Y acá, el que sabe elegir su equipo, el que tiene un equipo en el que se confía con aquellos, como yo siempre le digo, que se miran y se entienden, ya ni necesitan hablar, ese intendente se dedica a inaugurar y a dirigir la cuestión. El resto son los que son el motor de todo esto. Lo que pasa es que también hay que darle continuidad a ciertos proyectos. Se sube al poni y sale Aguero López cuando le dicen que usted no es peronista. El otro día en una cooperativa estaba bajando una latita Durán no la hay. ¿Cómo es esto? ¿Tan estas cosas? Le dicen, estamos llenos de colegas, cascallar el otro día. Digo, pero eso le molesta, me parece. Porque las veces que he tocado, porque es como que... Eso es como decirte que no soy Liliana Alvarado. No, no, perdón, no, porque hay estrategias, después vamos a plantear, donde estamos todos armados, es decir, che, ¿cómo podemos traer agua para nuestro molino y tratar de que el molino del vecino se quede sin agua? Entonces, es decir, ¿cuál es la estrategia que vamos a seguir para bajar un poco menguado? Entonces, por lo que estoy leyendo, por ahí lo que se trata de vender, es que dicen, no, no, escúchame, ella no nos quiere a nosotros los peronistas, ella nos dijo no a nosotros los peronistas. Epa. Le digo, bueno, cuando la tenga la doctora en el estudio, se lo voy a preguntar. Fiel a mi estilo, se lo pregunto, ¿no? Eso es lo que por ahí anda lo correcto. Yo lo que dije, cuál era el proyecto y cómo estábamos pensados hacer y lo que queríamos hacer. Esto, si vamos a cambiar sin cosalto, un poco lo que dice Bocha por hoy, es arriesgado decirlo desde el punto de vista que acaba de anunciar Bocha, pero la idea es esa, es decir, si vamos a cambiar yo necesito, no me puedo, yo me tengo que apoyar en todos los profesionales, todo lo que vos decíamos recién, es decir, el equipo, el que sepa, el que es de la materia que maneje, él tiene que sumar y tiene que ampliarse a otras personas y a otros profesionales que son independientes o centro partido o lo que sea. Ese era un poco, yo no creo que uno desde una cabeza sola pueda decidir o tres o cuatro decidir qué es lo mejor para sin cosalto. Acá, si vamos a cambiar en serio sin cosalto, la idea era sumar voluntades que estuvieran dispuestas a trabajar y que tuvieran un proyecto o ganas de pensar un proyecto. Esta fue la propuesta. No, no, si no entraban en esa, no es culpa mía. Yo lo planteo desde justicialista, no lo planteo desde la rama. Ahora, pregunto, sectores peronistas, ¿no se acercaron a usted porque ellos no quisieron o usted no los quiso resolver? Yo no, a mí no se acercó, con el que mantuve conversaciones, dos o tres conversaciones fue con Hugo Ricona concretamente. Entonces, Hugo tenía una visión de decir él de que unir al peronismo. Él le hablaba de unir al peronismo y como que pasaba esto que vos decís. Yo le discutía que atrás mío había peronismo también. O sea, hablar de unir al peronismo me parecía a mí en ese momento como una visión parcializada. Es achicar el partido la visión que él hacía del peronismo, de unir al peronismo. Porque hay muchos compañeros de hace muchísimos años que no militan y por eso no dejan de ser justicialistas. O sea, no dejan de ser peronistas. A ver si leo lo que usted me dice. Es decir, para algunos, por lo que usted está diciendo, es peronista aquel que va a la unidad básica. Aquel que dejó de ir, dejó de ser peronista. Pareciera, ¿no? No, por eso estoy tratando de... No sé si es la unidad básica, porque la unidad básica, convengamos que se ha abrido muy esporádicamente. Especha a patria. ¿Qué dice yo? No sé, pero el tema es ese. Es decir, peronista quien subsistió más tiempo que otros que se fueron a hacer otras cosas, que fueron a trabajar. El justicialista no es estar entre las luces, sino estar trabajando en la concepción. Es una concepción de vida. Es decir, de cada uno, del lugar que ejercemos, del lugar que trabajamos. Hay un tango que dice, ¿qué me van a hablar de more? Yo que siempre anduve en amores. Ahora digo, ¿qué me van a hablar de peronismo? En algún momento usted me lo dijo, acá. ¿A mí me vienen a hablar de peronismo? Exactamente. Por eso te decía, yo tuve 17 años en la municipalidad. Y esto, lo digo porque, como dato, no estoy haciendo ningún lamento boliviano. O sea, estoy diciendo que en los 18 años de gobierno municipal radical tuvimos nosotros. A mí me respetaron, pero convengamos que sabía que en algunas gestiones me tocó estar en el pasillo, ¿eh? Por ser justicialista, porque no firmé la fichita, ¿eh? Entonces, yo como dos o tres eran contados los dedos a la mano los compañeros que estábamos ahí. Y por eso no ando diciendo en todos lados que soy el único justicialista que hay. ¿Quién habla? Roberto Plaza. ¿Pero cómo le va? ¿Qué dice? Lo mando. Mira, yo quería saludar este... Ahora que voy a bajar un poquito de retorno de la radio. Ah, bueno, bueno. Muy bien. Muy bien. Hola, Turito. Ahí está. Porque siempre me da buenas noticias o malas noticias. Vamos a ver. ¿Cómo ando? ¿Qué bien? Bueno, este... Primero yo quiero saludar a la doctora Liliana Barrajo. Bueno, claro. Me pone muy contento que alguien de Cinco Saltos más, la hija, pionero de Cinco Saltos. Del papá, de la esquina de Rojo, donde lo conocía toda la gente, mi abuela, mi mami y todo. Bueno, saludarle y desearle mucha suerte en este emprendimiento que ha alargado el picuraje que ha tenido. No es poco lo que está haciendo. Y bueno, desearle mucha suerte y también a mí me dio una posibilidad muy grande cuando fue secretaria de gobierno peleando con todos los que estaban ahí adentro, con la mayoría, en el gobierno del marzo. Yo como representante artístico, Arturo, nadie es profeta en su tierra. Yo le fui y no estaba en la locución cuando un trabajo de cuatro meses presentamos a Bonda 21. Lo mejor del país estuvo aquí en Cinco Saltos. Y yo le agradezco a Liliana Barrajo, humildemente, dije... Y mi familia me decía, mis hijos, mis nietos, cartón lleno, papi y abuelo. Son cosas muy lindas que a uno no se puede olvidar, ¿no es esto? Bueno, bueno. Bueno, gracias, gracias, Roberto. Gracias al amigo Plaza que se comunicó. Ahora digo, no quiero dejar esto, porque esto es preocupante. Que un chico de la escuela salga y que esté con el temor de ser apuntado con arma blanca y le saquen el celular. Es medio complicado. No se sabe si son chicos de la misma escuela o son... Algunos dicen eso, otros dicen que no. Pero bueno, qué sé yo, hay estamentos, instituciones que tienen que dedicarse al tema de seguridad. Yo mañana voy a tratar de charlar con el comisario a ver... Algunos dicen, mira, lo que ponen es un policía en la salida, en la entrada del colegio. Otro me están diciendo... El tema es el trayecto que tienen los chicos. Bueno, una es esa. Y otro me están diciendo que no. Que no. Bueno. Un sector ahí, me llega un mensaje de un tachero amigo que escucha el programa todos los días, me está diciendo que no hay vigilancia. No hay vigilancia. Que no hay vigilancia. Bueno, digo, si el gobierno, ante este tipo de hechos, que son preocupantes, ¿no? Seguramente pasa por una cuestión también de decisión y ver cómo se encara esto. Sí. Bueno, el tema de la seguridad es un tema bastante importante. Si bien no le afecta directamente, no le compete, perdón es el término, al municipio, digamos, los efectos los sufren municipios. Esa es una realidad. Entonces yo creo que, bueno, el tema de la permanencia de la policía, desde que se ha extendido cinco saltos, creo que es necesario también mayor vigilancia, mayor cantidad de agentes de policía, ¿no? Que en eso siempre estuvimos en desventaja con respecto a otras localidades, creo. Sí, 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 bueno. Por lo menos en la gestión nuestra tenemos ese problema, ¿no? Hasta que no salían los cadetes, hasta que volvían. El tema es que la inseguridad va creciendo y la cantidad de cadetes... Lo que pasa es que si esto lo dejamos correr, si esto lo dejamos correr, como miramos para el otro lado, como que no pasa nada. Ahora es un arma blanca, después va a ser un revólver, y después vamos a tener que lamentar alguna cosa. ¿Son hechos que apareció ahora de repente o ya venía dando y ahora ya? Ya se viene dando, inclusive algunos me están diciendo, me están llegando mensajes, que por ahí también está ocurriendo en la Plaza San Martín, con algunos chicos, así que complicado ese tema, ¿no? Sí, seguro que complicado. Y ahí hay que armar todo lo que siempre quedó un poco en deuda en el municipio, que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, con el tema de... Que es directamente... Quedó muy solito el Consejo de Seguridad. Sí, exactamente. Por eso digo... Por un lado, el municipio, porque también no quiero sacarle el cuerpo a lo que es la provincia, ¿no? Sí, no, no, no. Pero aparte, el Consejo de Seguridad, el presidente del Consejo de Seguridad, es el intendente. Tanto de Defensa Civil como del Consejo de Seguridad, el intendente. O sea, el intendente es el que tiene que estar a la cabeza de eso, eso es indudable. Y es cierto que ha habido como una aislación con respecto al municipio, con respecto al Consejo de Seguridad. Sí, sí, yo recuerdo que... Hacía una programación con las brigadas rurales, en el lago, porque también teníamos... Sí, sí. Lo que pasa es que parece ser como que se van atacando focos de inseguridad y eso no sirve para nada. Si vos no tenés una constante en el trabajo que se tiene que hacer de patrullaje y todo lo demás, creo yo que no sirve de nada al CEP-16 porque después se van a correr para otro lugar y se van corriendo. Claro, hay que tener algún programa compacto de esto. No va atacando los efectos, no va atacando las causas.